¡Suscríbete! 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 Y ya estaría Así es mucho más fácil Como veis están todos los botones No he apretado ninguno Esto me lo he dado sin más Voy a esperar La experiencia me la he dado por finalizar los 10 minutos Y ahora sí que sí Vamos a ir con todos los botones Estamos al principio de nivel más o menos Vamos a pulsar unas cuantas veces cada botón Ahí llevo ya 13.000 de experiencia Vamos a por el siguiente 6.000 Casi 10.000 Este bug por supuesto es repetible Que para eso hemos entrado en creativo Ya veis que vamos a ir a cada esquinita de cada suelo Los 3 que hemos construido y ahora sí que funciona Importante, os lo recuerdo Todo tiene que ser de madera Aunque sea solo una estructura de metal o de piedra Ya no vais a ver todos los botones Y estamos viendo como va subiendo la experiencia Unos 6.000 más por aquí Nos quedan 3 botones más Yo le doy varias veces Le doy unas 3 o 4 más o menos De una forma muy rápida Sería en este caso la E Pues le doy E, 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 E Varias veces Y ya sería este el último botón 2.000 6.000 Casi 7.000 Y vamos Hemos subido prácticamente Nivel Nos queda muy poquito en esta vez Le daríamos a finalizar Jugar de nuevo Y lo repetimos Ya sabéis que si os deja dar experiencia O os da poca en algún momento Vais a volver a la sala Y cargáis creativo de nuevo Esta sería la estructura Yo creo que esta forma es la más fácil Y espero que os ayude Dale a like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto Vampirillos Adiós Adiós